Bueno, buenas tardes al pueblo de Honduras. Creo que todos los hondureños deseamos un fiscal independiente que realice todas las investigaciones que correspondan a la infracción de hondureños y que enjuicie a todos los infractores de la ley en representación de la sociedad. Que lo haga de manera independiente, que lo haga profesionalmente y que no tenga sesgos políticos en el ejercicio de la acción penal pública. Y sobre, llamaba mucho la atención sobre lo que pidieron de no permitir que secuestren el país. Bueno, en relación a lo que está aconteciendo, sí puedo referirme en los siguientes términos. En primer lugar, el partido de gobierno tiene una matriz mediática de comunicación orientada a victimizarse, indicando que se está fraguando en su contra un supuesto golpe de Estado, lo cual, pues, en mi entender, eso no es posible, porque los golpes de Estado solo los pueden realizar aquellos que tienen las armas, y en este caso es el Ejército de Honduras y el Ejército de Honduras siguiendo esa matriz mediática, el jefe de las Fuerzas Armadas ha dicho, se ha referido al supuesto golpe de Estado. En ese sentido, lo que sí está ocurriendo, a la par de esa estrategia de victimización, es una movilización a instancias del propio Poder Ejecutivo. Y eso sí me llama poderosamente la atención, porque ante esa victimización ahora está recurriéndose a llamar a ciudadanos para defender supuestamente el gobierno constitucional de doña Xiomara Castro, quien es la comandante general de las Fuerzas Armadas, y por consiguiente tiene el Ejército para mantener el orden dentro de los parámetros establecidos en la Constitución de la República. Lo que sí creo que está aconteciendo son acciones incorrectas de parte del Poder Ejecutivo al movilizar a personas con el objeto de intimidar a diputados que formamos o conformamos otro poder del Estado para adoptar decisiones. Y eso sí es violatorio de la propia Constitución de la República, porque la Presidenta de la República no puede instar, motivar, para que los ciudadanos vayan al Congreso Nacional con el objeto de intimidar o presionar a los diputados en las decisiones que deben de adoptarse en representación del pueblo. Además, es una clara intromisión del Poder Ejecutivo en los asuntos del Congreso Nacional. En este momento debo decir que la Presidenta y todas las instituciones del Poder Ejecutivo que están organizando estas movilizaciones son responsables por la seguridad de todos los ciudadanos que participen en esas movilizaciones e igualmente son responsables de la seguridad de todos los diputados que conformamos el Congreso Nacional. En los últimos minutos vimos que decían que la movilización iba a ser del Boulevard Morazán, ahora va a ser hasta Casa Presidencial. ¿Realmente usted qué opina sobre esta movilización? ¿Qué es un error que la señora Presidenta esté escuchando a personas que no están midiendo el efecto negativo que le están proporcionando a esta movilización? Bien, muchas gracias. Son malos consejos, son muy malos consejos que está viéndonos la comunidad internacional en donde son inaceptables acciones de un poder del Estado para entrometerse en la competencia de otro poder del Estado. Bien, gracias a la abogada Maribel Espinosa por reaccionar a esta hora de la tarde.